Hola, soy Karikren desde Argentina. Saludo a todos, especialmente al poeta Eldar Akadov, quien me ha invitado a participar en el V Festival Euroasiático de Poesía que se va a desarrollar en octubre en Estambul, Turquía. Y bueno, aquí les envío mis letras en mi idioma, mi lengua madre, que es el español, y espero les guste. El poema se llama Detrás. Reivindico el lado oculto de la luna, la oscuridad donde no cantan los poetas. Yacen allí los sueños sin regreso, antiguos alfabetos de ilusiones de los que nadie habla. Se descuelga por la espalda de la luna un apenas poema lacerado, con lenguaje de bolero traslucido. Es fluvio inerte, el suicidio de una letra, que no fue capaz de escribir amaneceres, y el amor se le ha perdido, atribulado. Hay silencios aturdiendo en el vacío, del espacio inerme, de la no palabra. No pisan ese lado los amantes, ningún superviviente trepó sus latitudes. No tiemblan primaveras, ni florecen, ni dejan alma viva la nostalgia. Reivindico el lado oculto de la luna, la oscuridad donde no cantan los poetas. La porción geográfica que esquiva el vivir mil vidas y el morir mil muertes. Bueno, muchas gracias a todos y desde esta patria grande que es mi Argentina, les envío bendiciones, un beso grande y nos estamos viendo. Chau, chau.